¡Qué hola! ¿Qué tal, bro? ¿Cómo estás? Súper bien. Oye, no sabía que estabas en Miami. Estoy en Miami desde... Estaba en Dominicana hace como dos semanas. Me estaba pasando a llevar vacaciones, agarrando sueldocito, comiendo rico. Pero llegué hace como una semana. ¿O qué? ¿Cuánto? Como dos semanas aquí a Miami. Y estoy aquí hasta que empiece el tour otra vez. ¿Tú dónde estás? Estoy en Miami en mi casa y acabo de llegar hace como cuatro días. Estoy aquí esta semana. Pero no sabía que estabas aquí. Hubiéramos hecho esto en persona. Sí, de verdad. We'll hang out, we'll hang out. Let's do it. Ey, yo ando ahorita cocinando un montón, así que podemos cocinar. Yes, let's cook. Yo no sabía si cuando mandaste ese texto, estaba diciendo let's cook, like let's cook up in the studio. Or like let's lose the book. Let's do both. I'm down for both, yeah. ¿Qué estás cocinando? Bueno, lo último que hicimos fue un curry. Un curry como tailandés. So like fancy shit. So it was awesome. Ooh. ¿Dónde agarraste la receta? En internet. Like Google normal. Google. De cómo hacer curry. Porque cuando nosotros fuimos a la India, nos trajimos un montón como de especias, de pimientas y de curries y de cosas. Y nunca los habíamos usado porque no sabíamos qué hacer. Entonces busqué en Google y le dije, ¿qué hacer con tales ingredientes? Con coriander. Que yo no sé qué es coriander, pero tengo. Y era como let's do something. Entonces busqué en Google, hicimos la receta y quedó daily. Wow, qué rico. Te hiciste con el pelo. Me gusta como tienes el pelo. Thank you. Me lo teñí más a... Ya está más a mi color natural. Me gusta muchísimo. Thank you. Y tú también te... Me... Como que me estoy... Me estoy haciendo como un... Like a mullet. Like a mullet. I love it. Estoy intentando. Y refrescante. Está creciendo. ¿Qué? Es refrescante también porque ya viene el calor. Ya viene el calor. Y cuando yo tengo el pelo largo, a mí me da una desesperación. Camila, me da como... Yo no entiendo cuando dicen los hombres eso. Because... Claro, 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 claro. Like todo el tiempo. All the time. Bueno, en tu caso yo me desesperaría mucho con calor o como en el stage y eso. Con el pelo así largo me daría mucho calor. Yeah. I love it. I love it though. Escúchame. I'm super excited about the video that came out today. So excited. Me encanta. I love it. Estoy muy emocionada. Estoy muy feliz porque el video quedó muy cool. Y... Ahora, Evaluna. Dirigido por Evaluna. Sí. Quedó demasiado cool. ¿Algo que quieras decir de esta canción, Cami? I mean, esta canción me encanta. Like, I love it so much. Me encantó, you know, el... Yo siempre quería hacer una canción contigo. Y, you know, yo siempre te he dicho eso. Like, trabajar con alguien que es un amigo y poder, you know, hacer música con esa persona y pasar tiempo con esa persona. Estar en ese set contigo y con Evaluna y con Indy. Y después, you know, cantar la canción en vivo contigo en Los Ángeles y pasar tiempo, you know, un tiempecito con ustedes. Like, eso es... Para mí, ese es el sueño hecho realidad. Like, hacer lo que tú quieres hacer con personas que quieres. Y, yeah, like, me ha encantado tanto esa experiencia. Y también, además, que sea una canción terrísima. Totalmente. Y yo siento lo mismo, ¿sabes? Que de las... No sé por qué. Suponte, de las giras que uno hace, por ejemplo, los momentos más bonitos son los que pasaste con la gente que más quiere, ¿no? O sea, el momento de estar en el escenario es una hora y las otras 23 horas son las horas que pasaste con la gente que quieres y que significa algo para ti. Entonces, suponte, el concierto de Los Ángeles, donde saliste y cantamos esta canción, fue precioso el concierto. La audiencia fue increíble, pero también recuerdo y guardo mucho el tiempo que pasamos backstage, hablando, conversando, cuando estuvimos jugando con Indy. Ya, era el círculo. Todas esas cosas son como tesoro para mí y me emociona mucho pensar que mientras pasen los años vamos a poder seguir compartiendo juntos, seguir cantando esta canción juntos, seguir cocinando, viéndonos, muriéndonos de risa, ese tipo de cosas a mí me hacen demasiado feliz. Y me siento orgulloso de hacer esta canción contigo. You know that I admire you so much. Soy muy tu fan. Eva Luna es muy tu fan. Que podamos hacer algo y crear algo los tres, como este video que sale hoy. Es algo que me hace sentir orgulloso. Sé que la tribu te ama y que la tribu ama tu música y amo a la gente que sigue tu música y los admiro mucho porque te respetan, te quieren, te siguen, te validan, te empujan. Eso me parece preciosísimo y súper inspirador. Y te quería agradecer por abrirme las puertas de tu corazón para poder hacer música juntos y agradecerle a la gente que te sigue a ti por ser tan chéveres contigo y por dejarme, y también hacer parte de, bueno, de su playlist. No, claro que sí. No, yo también, I feel the same way about you and Eva Luna. Y me acuerdo de, you know, cuando estábamos, like, cuando estábamos en FaceTime que yo estaba, you know, grabando y, you know, haciendo mi parte, que, you know, tú estabas hablando de, like, tu perspectiva de esta canción y yo decía, oh, like, y si, you know, hacemos, cambiamos la letra en mi verso así y tú decías, oh, me gusta, you know, esta perspectiva cuando, you know, like, son letras más clásicas, así, whatever, like, I love the perspective that you brought to it artistically and why you wanted to make this song. Y, you know, the visual that you had in your mind to the feeling that you had and I just think that's, like, I think, like, the way you think artistically is so, so cool, too, and really awesome. Bro, te amo. I just had that memory, I had that memory in my head. Yo me acuerdo mucho cuando llegaron tus voces y las escuché por primera vez, me fue como muy shocking porque, claro, yo, yo como que tuve que ibas a grabar y como que me emocionaba mucho, pero, claro, las melodías no te las imaginas hasta que escuchas cantadas por la otra persona también. Pero cuando mandaste when you sent your vocals, yo me acuerdo que las escuché y yo me agarraba el pelo y decía, bro, ¿cómo puede ser ella tan increíblemente fantástica? O sea, me imagino, o sea, me acuerdo mucho que la escuché con Evaluna y que fue como, porque ella es tan perfecta. Me gustó muchísimo y esa emoción de la primera escucha con tus voces de la canción, la guardo todavía y la repito cada vez que escucho la canción, ¿no? Yeah, yeah, yeah. Y te quiero decir que te quiero mucho como amiga, pero casi tanto como lo que te quiero es lo que te admiro. Entonces, esas dos cosas compiten y I'm super excited para la gente que no sabe, en cinco horas, bueno, como en cuatro horas, cuarenta y ocho, sale el video oficial de nuestra canción de Ambulancia de Camilo y Camila. Gracias por sacar ese tempito, Cami, te amo mucho y lo que quieras decirle a la tribu, la tribu te está escuchando también. Ah, tribu. I know that, you know, you guys are like a big family and thank you for, you know, like, you know, being excited and showing support for our song that we made and gracias por, you know, cultivar tanto los values de el amor y el apoyo y de la familia. Yo también me siento, I feel the same about you and Evaluna, Camilo, where I admire you so much as an artist but I admire you so much as a person too y estar, you know, en ese círculo backstage en tu tour donde, you know, you were talking about just the importance of those values of support and loyalty and being there for people. Eso es lo que le traes tú a tus fans, a la tribu, the people in your life from this circle but also the people in your bigger circle which is la tribu and I think that those values are so beautiful and make the world a better place. So, yeah, gracias por, you know, sharing the love with me and bringing me into that family and into that beautiful family you've created and us combining our families together. Yeah. I love it. And I can't wait for people to watch our video because it was really a family affair. I had my cousin there, Caro was there and which were our huge fans of you. They've been my fans of you for so long. They've been desperate for me to do a song with you. Like literally my cousin who's like 30, he's like 38 years old I think like cried or something after he met you. It's so stupid. He's so stupid. But anyway, we're at the music video. My nine-year-old cousin was at the music video. Indigo was there. My mom was there. It was a family affair. So, yeah, I think it's like made of a lot of friendship and love. So, I'm excited for everybody to see the video. Me too, bro. I love you so much. Indigo, te extraña cuando Parchemos la llevo para que juegue contigo y se acuerde que te ama. Yeah, we'll hang out this week for sure. Yo, I love you so much. Love you more. I'm glad that video will come in in four hours. Yeah. Ciao. Beso. Bye. Beso, beso.